¡Hola chicas y chicas! ¿Cómo están? Bueno, hoy día vamos a hacer un maquillaje Este en color así, este... No, 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 no es como que rojizo Voy a estar utilizando esta brocha y... Bueno, esta brocha no es especialmente para esto Pero yo la voy a utilizar Voy a estar utilizando mi primer Para sombra Es el de Urban Decay Que va a salir por aquí por la pantalla Y vamos a ubicarlo en todo, todo nuestro párpado El día de hoy, ahorita estoy utilizando Bueno, otro producto de la ceja Que es el de la Splash Que la verdad me ha encantado ¿Cómo me deja? Este producto de las cejas Te dura más o menos unas 10 horas 12 horas máximo Bueno, no máximo Sino que ya tienes que quitártelo así a la fuerza Porque así dura muchísimo Ya que tenemos este... Ya nuestro primer Voy a estar utilizando la paleta de Georges Esta de... De O'Piri Este, en lo que... Primero, antes de comenzar con esa paleta Voy a tomar una paleta Una sombra que sea mate Y voy a utilizar mi mismo corrector Perdón, mi contorno Vamos a ponerlo lo que es en la cuenca Ok, aquí Y vamos a difuminarlo En esta zona Ok, para utilizarlo como transición Como le digan ustedes Igualmente Vamos a hacer igual Exactamente en el otro ojo De esta manera Bueno, ahora sí que ya tenemos Nuestro color prácticamente ya de transición Vamos a tomar una sombra que sea oscura Yo voy a aplicar esta de acá, miren Este color Voy a tomarlo con esta brocha Que es también de OPV Vamos a ubicarlo aquí Vamos a ir aplicando primero la sombra a toquecitos Y la voy a ir elevando Ok Primero pruebo en un ojo Más o menos como es que yo quiero el color Ya si ustedes quieren como que más intensidad También lo puedes hacer Ok, estos colores de estas paletas Así ahorita está bastante de moda Yo veo bastantes así En diferentes paletas Así Y bueno, me parecen bonitos los colores Bueno, miren Ya que tenemos este color Le voy a poner otro color Pero que sea más oscuro Creo que es este Este de acá es más oscuro Vamos a poner este color Más abajo Mejor dicho, abajo Pero bueno Encima y abajo Vamos a ponerlo también a toquecitos Sin llegar al borde Sin llegar arriba Ahora Igualmente como hemos hecho acá Vamos a hacer igual en el otro ojo Ok Bueno, ya que tenemos ya este color Vamos a agarrar esta misma brocha Y vamos a difuminar Estos colores Ok Vamos a difuminar bien aquí Para que no se note tanto la línea Aunque sea difuminarla un poquito más Aunque por sí ya son colores más intensos Más fuertes Igual hacemos acá Ya que hemos difuminado Nuevamente vuelvo con la segunda sombra Perdón, con la tercera Que es la un poquito más oscura Que la segunda Y lo vamos a aplicar Aquí Bueno, ya que tenemos este Bueno, ya las sombras Voy a poner Este delineador blanco Voy a alejar un poquito más De esta cámara Voy a agarrar mi espejo Porque después a veces No logro ver bien Para hacer el delineado Este delineador es líquido Así que vamos a tenerle Bastante paciencia Vamos a agitarlo mejor Antes de utilizarlo Ok Vamos a ver Qué tal queda Ok Está medio raro este delineador Este delineador mejor dicho Porque Como que a la hora De querer sacar el producto Se pone Un poco mejor loco Pero bueno Este Vamos a hacer Este Igual Vamos a hacerlo acá Como ya saben Ustedes a mí me encanta Hacer los delineados Así Como que Alargados Me gusta mucho La verdad Ustedes ya me conocen Así que no hay necesidad De estar explicando Lo demás El delineado Ahora Yo para Este La verdad Que yo quiero Algo que como que Brille un poco El delineado mejor dicho Y lo voy a acompañar Con este Delineador Que Bueno Este brillito Que es En tornasol Un color muy 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 bonito Así como ustedes saben Que me encantan Los maquillajes Meos locos Pero bueno Este ya me conoce Vamos a ponerle Aquí encima Para que quede bien Brillosito Sino que Se ha pintado Un poco Con color Creo Ah es que Ese día Yo había utilizado Para ponerle Encima de un labial Y se manchó Así que Vamos a ponerle Bastante brillo Ya que tenemos Ya el Los brillos Vamos a A ponerle Máscara Para poder Aplicar Bueno Para poder poner Las pestañas postizas Luego Parece que Me quiero enfermar Parece que Me quiere dar gripe Creo Un poco Más o menos Bueno Ahora Este Bueno Vamos a dejar que seca un poquitito Mientras eso Les practico Voy a utilizar Estas pestañas postizas Que son de Mele Lashes Que son súper bonitas Se cayó Bueno Esta de acá Esta de acá me gustan Así que Estas son las que voy a utilizar Porque son bien bonitas En serio Mientras eso Vamos a poner otro color Aquí abajo Y vamos a Bueno Todavía no tengo Este Después me pongo base Voy a utilizar Uno de estos colores Es casi similar No es tan 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 Parecido Pero Tiene como que Algo de Un paretesco Voy a ponerlo Aquí abajo Bueno De la sombra negra Voy a utilizar La paleta de Huda 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 Vamos a Ponerle Aquí abajo Mira que Estoy tratando De agarrar Poco Poca cantidad Ahorita Pero Vamos a ver Que tal Vuelvo a retocar Porque todavía Falta apretar Todavía Lo que es la base Así que Eso lo voy a hacer Después Mientras eso Voy a poner Mis pestañas postizas Porque si no Se va a secar El pegamento Ahorita Ok Vamos a Poner Las pestañas Esa lagrimal Voy a poner Un color Que sea Más brillante Pero antes De esto Voy a humedecer Mi brocha Mi pincel Con este Spray De Jettart Y vamos A utilizar Bueno yo voy a utilizar Este que es en unos tonos Medios Naranjas Creo yo Creo que si Estos Ay huele tan rico Huele como Al limoncito Vamos a Ponerlo Acá En el lagrimal Como Como Está húmedo Bueno Ustedes Pueden Aprovechar Y ponerlo Poquito A poquito Y si ustedes Quieren poner Más intensidad Ya ustedes Depende De cada Gusto También Porque ustedes Saben que Como no Todos Tenemos Al mismo Gusto Ok Vamos a Aplicar Aquí Tengo Mi base Y bueno Vamos a Poner Este lápiz En la Línea Del agua Si ustedes Quieren Pueden poner Lápiz Negro Pero yo Voy a Poner Un color Bronce Me gusta Este color Se ve Bonito Este color Ok Ahora Vamos a Retocar Los colores De acá Abajo Como Esos No faltaron Así que Voy a Ponerle Un poquito De la sombra Negra Que tenía Que poner Acá Abajo Aquí Bueno El labial Que voy a Utilizar Es Este Un poquito Gracias por ver el video. 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 Así que el labial que estoy utilizando ahorita se llama Love Box. Este es de OPB y es muy bonito. Como pueden ver ustedes, es un labial un poco más bajo. Quise hacerlo así porque ya por sí el maquillaje ya está llamativo en los ojos. Y yo quería ponerle este labial que a mí me gustó. Y bueno, pues chicas, ustedes saben que a mí me encantan mucho los colores claros. Pero también les voy a hacer maquillaje con labiales más oscuros también. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Que para mí fue algo fácil. Solamente que el delineado hay que como que tenerlo un poquito de práctica. Para las chicas que no son así como que a veces batallan mucho con el delineado. Pero si a ustedes no les gusta así pueden cambiarlo de color incluso. Pero bueno, esta es mi opción para ustedes, chicas. Bueno, antes de irme quiero mandarle saludos para Mirka Salazar Páez. Ella me pidió saludo. Bueno, la verdad, chicas, yo trato de poder saludar a algunas chicas. A veces es un poco difícil poder mandarle saludos a todas, a todas. Pero hago todo mi esfuerzo, chicas. Porque yo por sí tengo, cuando yo hago mis videos es un trabajo muy ocupado para mí. Ya que tengo que ver dos canales y se me hace un poquito difícil. Pero hago todo mi esfuerzo por tratar de mandarle saludos a las demás chicas. Así que disculpa si no te he podido mandar saludos anteriormente. Pero yo trato de hacer todo lo que puedo por cumplir con los saludos. Saludos para Karen Mora Sánchez. Fanny Ester. Jessica Muro. Dam R.B. B. P. Chica. No, B. Grande. Para Luisa Pérez de Magdalena. Pamela Salazar. Para Rubi MNA. San López. Diana Franco. Saludos para Rixitol y sus hijas Wendy, Paola y Laura Gabriela. De parte de su mamá Enriqueta desde Tlaxcala. Ale San. Y bueno, chicas, eso ha sido todo por hoy, todo por hoy. Y parece que me quiero enfermar. Parece. Ojalá que no, porque no me gusta estar enferma. Así que, bueno, chicas, espero que haya sido de su agrado este video. Y si te gustó, puedes dejar un dedito arriba. También puedes suscribirte al canal si gustas. No es obligatorio. Y bueno, puedes compartir también este video si es que... Si es que te plazas. Si es que te gusta o quieres compartirlo. Bueno, muchísimas gracias si lo compartes. Así que, bueno, chicas, eso sería todo. Les mando un besito. Muchas gracias por verme. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Y bueno, chicas.